Música Todos los pueblos que sufren la tierra Le obencemos el vino del pan Pán que dio sobre la cruz Sobre la diálogo Pán que vino será después Tu cuello y la gente dió Pán que vino sobre la diálogo Son momentas de amor Pán que vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los pueblos viudas enfermos Por los pobres sin techo ni paz 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 Pán que vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Pán que vino sobre la cruz Por los pobres sin techo ni paz Por los pobres sin techo ni paz Por el aire, las plantas y el sol Por el aire, las plantas y el sol Por todo que Dios nos ha dado Por los pobres sin techo ni paz 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 Tu cuerpo y sangre, Señor Por los pobres sin techo ni paz Por los pobres sin techo ni paz Por el aire, las plantas y el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!